¡Viva Seferino! Los invitamos a acercarse para dar inicio a nuestra misa, a nuestra celebración de la palabra, juntos a los jinetes que han podido llegar hasta aquí, con la bendición de nuestro Tata Dios, todos en perfecto estado. Así que damos muchas gracias al Señor por eso también. Bien, nos vamos acercando para escuchar y recibir a nuestro querido hermano Seferino recordándolo en un año más de su natalicio. De este momento que vamos a compartir, a esta ceremonia tan emotiva, hoy nos reunimos con gran alegría para celebrar los 10 años de beatificación de Seferino Namuncura. Volvemos a recorrer el camino marcado por nuestro Peñi y Seferino. Desde la tierra que nos vio nacer Chimpay, hizo suyo el camino marcado, lo aceptó y con firme propósito su deseo de servir a la gente lo hizo realidad. No solo en palabras, sino también en hecho. Peñi, si vos estás, todo es mejor. Comencemos esta misa con el corazón lleno de nuestros agradecimientos por la vida de Seferino y pedimos por nosotros y por aquellos que más necesitan. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es una gran alegría de estar aquí para celebrar este gran regalo de Dios para la humanidad y para nuestro pueblo y para nuestras comunidades, la figura de Seferino Namuncura. Queremos agradecerle a Dios de la vida, al Futachau, por este gran regalo, este gran regalo de Dios en la figura de Seferino. Y hoy estamos aquí, seguramente venían desde Junín y de todos los lugares. Queremos traer y presentar en esta curva de los santos, queremos presentar nuestras intenciones. Muchas veces algunos quieren pedir por la salud de los seres queridos, por el trabajo que necesitamos y por alimento, por el pan que necesitamos también en nuestra mesa. Hoy en todo el mundo unimos a nuestro Peñi Seferino, agradeciendo al Futachau, al Dios Grande, por la cosa, por las gracias que recibimos en la vida. Por eso a este Dios los saludamos diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro hermano y Señor, en el Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, la verdad es que es un lindo día. Según nuestra cultura, nuestra tradición, esta hora no es apto para celebrar, para celebrar, según el sol, pero cristianamente lo vamos a celebrar igual a esta fiesta de nuestro Peñi Seferino, pidiéndole que nos ayude, que ayude a nuestras comunidades, que sobre todo a toda la comunidad de Junín de los Andes. Cuando hablo de las comunidades, pensamos a la comunidad rural, de Chiquilibín hasta Río Colorado, hasta Las Colorado, de Chiquilibín hasta Las Colorado, ponemos toda la vida de nuestras comunidades en la mano de Seferino, que él interceda por nosotros. Miren, fue el primero pueblo autóctono que supo responder a la llamada de Dios y se hizo santo en América Latina y en nuestra tierra patagónica. Por eso es un gran regalo de Dios. ¿Supo el Seferino, el Peñi? Seferino supo descubrir en el Evangelio de Jesús los valores, los valores evangélicos, los valores para vivir en la vida. Quiere ser útil a su gente. Esa fue su lema, su moto, quiere ser útil a su gente. Bueno, muchas veces también en la vida que nos sepamos, que nos supimos vivir el Evangelio de Jesús. En este momento los invito en silencio, profundo silencio, pidimos al Tata Dios, al Futa Chao, que nos regale su perdón y su misericordia. Nuestro Peñi, el Seferino, se sumó a la palabra de Dios su camino. Ella nos debe mostrar la senda a seguir. En este momento los invito que entre todos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos les respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros... ...un lugar santo y digno para nuestro pueblo juninense. Que sea un lugar de encontrar con Dios en este espacio. Por eso, bueno, hicimos esfuerzo para estar acá, llegar hasta acá y traer, presentarle ante Dios nuestras intenciones. Algunos quizás vienen a pedir por la intercesión de Seferino para que se curara a algunos seres queridos. Algunos vienen seguramente en su corazón para pedir a Dios en busca para tener el trabajo digno. Algunos quizás con muchas motivaciones. Miren, como todos los seres humanos somos peregrinos y Seferino y Seferino era modelo de los peregrinos. Algo de la convicción que los alicianos en la Argentina Sur estamos convencidos de que antes de que llegara el cristianismo a América Latina el pueblo mapuche hermanos y hermanas que nos piden nuestras ayudas. En este momento para seguir con la misa vamos a ofrecer nuestras intenciones. se pedimos con fe vamos a repetir todos juntos por intersección de Seferino te lo pedimos Señor. Por intersección de Seferino te lo pedimos Señor. Por el su carisma que servir en entrega total de Seferino por los sacerdotes Gracias. Rezamos, hermanos y hermanas, para que esta ofrenda nuestra, junto con nuestras intenciones que tenemos en nuestro corazón, y te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario el Futa Chao, el gran Dios. En este día espléndido, te queremos alabar y dar gracias por el gran regalo de Dios para nosotros en la figura de Seferino. Te agradecemos y te bendecimos también como hermanos y hermanas peregrinos hasta acá en este lugar, presentarte nuestras intenciones, nuestras peticiones, que nos ayude, que nos ayudes y que nos socorras de todos los peligros y nos conceda todo lo que te pedimos. Este día del nacimiento del Seferino Namkura, te agradecemos, te agradecemos, Padre Dios, por este don, este regalo y por esta tierra que nos ha dado también. Por eso, unidos a todos los santos que están en este lugar, en la curva de los santos, que nos amamos y te bendecimos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. ¡Gracias! 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 Así que se pueden acercar un poquito más acá, Rubén. Padre Dios, te bendecimos y te alabamos en este día, en donde conmemoramos el nacimiento de nuestro Peñí Seferino. Te pedimos, derrame tu bendición a todos los Peñí de Seferino que están acá, vinieron peregrinando desde Junín de los Andes a este lugar santo de la curva de los santos. Derrame, te pedimos por la intercesión de Seferino Namkura, derrame tu bendición a todos ellos, a todos los cabalgatas, a sus seres queridos, amigos y familiares, la gran abundancia bendición de Dios, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los invito también a todos los abuelitos, abuelitas, que se acerquen también acá, en la imagen de Seferino. que el Peñí Seferino interceda por todos los abuelos y abuelas, por todos los enfermos, que el Seferino interceda por ellos. Dios Todopoderoso y Misericordioso, te pedimos por la intercesión de Beato Seferino Namkura, derrame tu bendición sobre nuestros hermanos y hermanos mayores, por nuestro ser querido. Gracias. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Vayamos dispuestos a vivir cada instante, porque Seferino nos dice, si ustedes están, todo es mejor. Y porque nosotros le decimos, Peñí Seferino, si vos estás, todo es mejor. y a todos nosotros los peregrinos que estamos acá, que derrame la abundancia y la cariñosa bendición de Dios, que es Padre, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Seferino! ¡Viva Seferino! ¡Viva Seferino! ¡Viva Seferino! ¡Viva Seferino! Bueno, muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta acá. Es hermoso encontrarnos como pueblo de Seferino encontrarnos acá y con todos los devotos de Seferino. Seferino es hermano de todos, no es de los Namuncura solamente. Es hermano de todos, hermano nuestro. Es hermano nuestro. Es hermoso tener Seferino de acá, que la iglesia proclama como santo. Es hermoso. Entonces, para terminar, concluir esta celebración, quería hacerle agradecimiento a Rubén y a todos los cabalgatas del equipo, que han organizado esta fiesta y también a todos ustedes que han venido hoy aquí, ¿no? Para celebrar, para compartir nuestra fe, nuestra convicción que tenemos, algo que tenemos acá, que por eso hoy nos empuja y nos hace que nos encontramos acá. Y a todos los que vinieron por vehículos, a todos los compañeros que vinieron en la bici, en bicicleteada también hasta acá, a todos los que venían caminando también, a todos los que hoy estamos acá, un gracias enorme, un gracias enorme. Por eso, bueno, los invito, nos damos un aplauso unos a otros. Gracias. Gracias. Buenos días, soy Natalino Freitas, saliciano de Don Bosco, director general de la obra saliciana Junín de los Andes. Y bueno, hace dos años que estoy acá, estoy en Junín, en Seferino Namuncura, en el colegio de Seferino, y también atiende las misiones rurales, las comunidades rurales de esta zona. Quiero que es para usted hoy hacer esta primer misa, donde está esta cruz, donde está este lugar tan significativo como es esta curva, esta curva, curvas, llaman otro, de los santitos. Me parece, para mí, es una alegría hoy de venir a celebrar esta fiesta de Seferino aquí en la curva de los santos. Miren, es un, me encanta y me gusta mucho porque realmente el pueblo tiene esa fe popular en donde celebra y manifiesta y se exprese su fe en lo popular, ¿no?, en como este lugar de los santos. Acá es el lugar de los santos porque seguramente en la mente del pueblo de que hay algo sólido, algo que sostiene, algo que tiene que ver con lo divino, lo trascendente y, bueno, tiene que ver con los seferinos también, ¿no? Así que eso. Yo decía y hablaba antes con usted, ¿no?, un hombre que se lo ve siempre solo. El cura es siempre solitario. El cura no sabe de papá, de mamá, de hermanos, porque lo llaman hoy acá, mañana al otro lado. Me dice bien exactamente de dónde es el lugar, de dónde es oriundo usted, quién es mamá, quién es papá, cuántos hermanos tiene. Bueno, yo soy de Timor-Leste. Timor-Leste es una isla chiquitita, está encima de Australia, fue colonia portuguesa. Los portugueses llegaron a esa isla en el 1512. Casi cinco siglos se quedaron así. Así que, bueno, ahí nací yo, en esa isla. Esa isla está en sudeste asiático, pertenece al continente asiático. Tengo mis papás, mi papá se llama Venancio de Jesús, mi mamá Teresa Freitas. Los nombres son portugueses, ¿no es cierto?, porque, bueno, mucho tiempo tuvimos con los portugueses. Así que, bueno, mi hermano, mi hermano mayor se llama Joan Miguel, que ya partió hace cuatro años atrás. Somos nueve hermanos y nos quedamos ahora ocho, los nombres. El primero que falleció, bueno, el mayor, se llama Joan Miguel de Jesús, José Ricardo de Jesús, Francisco de Jesús también, José Luis, luego sigo yo, Natalino Freitas, mi hermana se llama Herminia de Jesús, Herminia Teresa de Jesús, mi hermano Noé de Jesús, otro hermano se llama Orlando de Oliveira de Jesús, y el último es Verilda de Jesús. Así que somos ocho hermanos que quedan ahora. Padre, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia Católica a los devotos de Seferirón de la Múncula? Y acá voy a tomar una salvedad y le voy a pedir que primero lo haga en castellano, que lo hace muy bien, y segundo, en su lengua origen. ¿Puede ser? Bueno, el mensaje de la fiesta de Seferirón es muy corto, ¿no?, que quería compartirles. Primero, Seferirón es un gran regalo de Dios para todo, un gran regalo de Dios para la humanidad y sobre todo para los jóvenes, de que el camino de la santidad no excluye a alguna persona nada más. Es el mensaje de la santidad, la llamada de Dios al ser santo es para todos, ¿no?, para todas las edades y para todo tipo de personas, casados, no es casados, si es religioso o no es religioso, la santidad es para todos, ¿sí? Eso es lo que le puedo compartir en esta fiesta de Seferirón. Ahora, ¿en su idioma original? En mi idioma original, lo voy a decir en el entetum, es el idioma original de allá. Como Seferirón tenía como Mapuzungún, yo también tengo mi propio dialecto. Entonces, mi familia Sira, mi familia Sira, mi familia Sira, mi familia Sira. Entonces, mi familia Sira nos ofrece cualquier cosa más que una religión, la religión y la religión, la religión. Y la santidad, ¿no? En mi familia Sira, mi familia Sira. va a estar en el hematoma, pero yo le voy a ir a la fuerza de la cera, a la fuerza de la cera y al mundo reclamar. Y yo le voy a ir a la santidad de la Patagonia, a la santidad de la cera, a la fiesta de la contenta. Yo decía muy bien, ¿no? Un hombre que está en la otra punta, porque si vamos al globo terráqueo, usted está en el Polo Norte y hoy está casi en el Polo Sur. Sé que lo que hago es muy de familiero, como soy yo también, somos cinco nosotros, cuatro hermanas y yo, pero ¿cuál es el mensaje que le querés dejar a tu padre, a tu madre y a tus hermanos de quién es hoy este cura, este cura que está haciendo Patagonia? ¿En el idioma original? ¿No hay problema? Bueno, papá, mamá, vamos a la señora, yo y yo, yo era la entrevista con la señora, yo contigo hoy en la semana, celebrar la fiesta, en la época de la fecha, y la fecha de la fecha, y la fecha de la curva. Y yo, yo me he hecho muy de acuerdo, que 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 me he hecho muy de acuerdo, para que no se sienten. También me voy a dejar mi familia para que yo me guste. Yo me guste el amor de mi papá y el amor de mi mamá. Yo me guste mi familia porque no me guste. Hoy yo me contento de celebrar esta fiesta. Yo me guste a la Ciudad de América Latina. Yo me guste el pueblo de la Ciudad de Patagonia. y tenía bueno, para finalizar se hacen dos vueltas a este lugar sagrado como bien lo decía el padre en la curva de los santitos donde hay una imagen y un descanso a Seferino Munkurá y la cruz vamos a tratar de hablar con Rubén Bastías bueno Rubén, felicitaciones la verdad que algo muy lindo una misa muy linda la celebración también muy linda así que bueno, finalizando otra vueltita más para Seferino la verdad que sí, muchas gracias José por acompañar, la verdad que muy contentos el día espectacular el acompañamiento del padre el jefe de la congregación que él vino en persona a hacer la misa a la gente que vino a la gente que vino en bicicleta a la gente que vino caminando a la gente que vino en vehículo a los mayores a la policía que nos acompañó en todo el recorrido la verdad que bueno, hay mucha gente estamos muy contentos muy agradecidos porque bueno es parte de lo que pretendemos que de a poco esto se vaya como decía el padre que sea un punto de encuentro cada año, cada 26 y bueno, durante los días de la semana el que quiera venir a pedir agradecerle a Seferino nosotros pedimos obviamente por la salud pero por todas las actividades que hacemos que nos salgan bien que nos vaya bien y bueno, así que estamos realmente muy contentos el día nos reacompañó bastante gente creo que la gente a poco va tomándolo como propio así que la verdad que estamos muy contentos cabe recordar que en este lugar donde se hizo la misa hoy está este descanso esta grutita a Seferino que ustedes hicieron y también está la cruz nos contás un poquito la historia de cómo fueron estas dos cosas que hicieron a través del CTH bueno, nosotros cuando en pandemia bueno, tenemos que retroceder un poco para atrás porque hace un par de años el padre David que era el jefe de la congregación nos pidió si podíamos hacer una cabalgata a San Ignacio así que empezamos a ir a San Ignacio creo que ya van 6 años más o menos y cuando nos agarró la pandemia no podíamos ir a San Ignacio así que decidimos hacer una ermita acá con Sergio Bilti que tiene una empresa constructora le pedimos si nos podía dar una mano así que vino hizo él la ermita así que vinimos ese primer año después al año siguiente el padre Aparicio nos planteó que por qué no hacíamos una cruz una réplica de la cruz que está en el cerro de la cruz así que también trabajamos con los chicos del Seferino los docentes del Seferino ellos hicieron el formato bueno, Sergio trabajó en la construcción nosotros pusimos los materiales y bueno pudimos poner la cruz y así le vamos dando forma todos los años queremos hacer algo así que la verdad que estamos muy contentos porque vemos que la gente suele venir en bicicleta caminando agradecerle la gente que participa en las exposiciones notamos que le entregan las cucardas de agradecimiento así que la verdad que estamos muy felices otra de las cosas que estaría muy bueno hacer como bien decís vos la gente que viene a pie en bicicleta unos buenos asientos creo que es el próximo paso en verdad y también me llamó la atención estos dos vehículos floteados que hoy acompañó la cabalgata cosa que hace que años anteriores no me contás qué vehículos son bueno la flota que tenemos del centro Buliche es la ambulancia y la camioneta que bueno logramos conseguirla después de tanto peregrinar si se quiere pedir gestionar y bueno soy el fruto de tantos planteos y por suerte logramos transferirlos a nuestra institución así que estamos muy contentos nosotros ahí teníamos en realidad tenemos una visión mucho más amplia José que banquitos nosotros algún día planificamos hacer un mirador es el objetivo que tenemos porque la vista es extraordinaria pusimos dos cipreses para que haya sombra bueno y en el futuro queremos poner bancos que sea un lugar recreativo interesante así que pero bueno de a poco ¿cuál es el mensaje de la comunidad del día de hoy? no bueno nosotros siempre decimos lo mismo que el que quiere creer y nos quiere acompañar en buena hora por suerte la gente viene acompaña estamos muy contentos muy felices porque se va se va agrandando la cosa la fe nosotros justamente hicimos acá porque siempre decimos que la curva de los santos cada uno cree en San Cayetano cree en Seferino otro y así en María entonces la difunta Correa y bueno cada uno tiene su creencia nosotros en este caso conservamos la fe en Seferino así que estamos contentos de que se haga un lugar de encuentro así que en eso estamos muy felices así que agradecemos a todos que nos acompañaron a los chicos que vienen en bicicleta a la gente que vino caminando los montados la familia de los montados porque muchos chicos vienen y bueno eso también está bueno que la familia los acompañe la policía que nos cortó el tránsito así que la verdad que estamos los chicos que nos ayudan a nosotros ahora vamos a compartir un mate cocido bueno hay un montón de gente que está atrás nuestro y que nos ayuda así que a vos José por acompañar la verdad que como decía el padre el año que viene vamos a hacer algo más grande y de a poquito lo vamos encontrando a la vuelta así que estamos muy contentos de poder por lo menos cumplirle a Seferino y recordarlo aquí un día como hoy que es su nacimiento así que José muchas gracias aparte vos sos Seferino así que justamente José Seferino gracias José gracias por ver el video Gracias.